Así que quizás yo pueda cambiar Muelvo de la suelo y vuelvo a empezar de nuevo cada vez Pongo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote y calle que quizás yo pueda arrancar Esperando, esperando, de costumbre estar en mi mente Así El problema es otra vez la situación Cada vez veo del corazón Yo camino todo y vuelvo cada vez que quiero y te espero Caminando, caminándote y calle que quizás yo pueda arrancar Esperando, esperando, de costumbre estar en mi mente Así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!